En la derecha de Colombia, en el municipio de Zaboyal, una cucharita de hueso me regalaron por la vista y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió. ¡Y que viva, caroño! ¡Y como a los quince días en el centro de Bogotá, me robaron los papeles, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió. ¡Ya que baila!